Pedro Cacchina batea a Giovanni Dos Santos, no lo ve como refuerzo de Santos Laguna. Ante las especulaciones que han surgido en las últimas horas de la posible llegada de Giovanni Dos Santos a la escuadra albiverde, Pedro Cacchina lo colocó como un rumor. Giovanni Dos Santos de momentos jugador libre luego de su salida de la América tras el clausuro 2021. El surgido del Barcelona no ha encontrado equipos pese a encontrar en su cartel un paso por equipos como Tottenham, Villarreal y la Galaxy. Por la ausencia de jugadores debido a las lesiones y a la urgencia de poder suplir esas bajas, Cacchina voltea a ver a los jóvenes del equipo que podrían aportar mucho. La decisión técnica en este momento es que nos quedamos como estamos, porque creo que con esa gente más joven que tiene mucho potencial. Te doy dos ejemplos, Diego y Jordan que pueden tener más minutos. Si tienes gente en casa con potencial y capacidad que pueden sacar adelante y aprovechar, estamos claros que lo vamos a hacer desde casa. Fueron las palabras de Pedro. Respecto al partido de Antatlas, actual campeón de la Liga MX, considera que no son los favoritos, pero buscará sacar su primer triunfo del Estadio Jalisco. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo. Gracias. 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 Gracias.